Hay cinco, Norma. La semana pasada comentamos algo, aunque bueno, el tema estaba enfocado precisamente a los feminicidios, pero justo un día antes se había producido este sismo en la Ciudad de México, bueno, con epicentro en Morelos, y platicábamos sobre la destrucción, la devastación. Sin embargo, pues como que todavía no teníamos tan claro, Norma, todo lo que había pasado alrededor de este fenómeno natural y que anteriormente, días atrás, se había producido también en Chiapas y en Oaxaca, y que pues ahora sí que el territorio mexicano se ha visto muy lastimado, por supuesto, por estos movimientos, Norma, pero también nos ha llenado de esperanza esta solidaridad entre mexicanas y mexicanos que se ha producido después de los sismos y que ya en anteriores ocasiones con desastres naturales, pues nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos unido, Norma, y hemos salido adelante. Claro que sí, han felicitado incluso, bueno, esta labor de ayuda que está haciendo México para todos los lugares que están dañados a nivel internacional, estamos siendo mencionados, y mi pregunta es, ¿por qué, verdad? O sea, digo, ¿cómo nomás en la catástrofe nos podemos unir y no organizar en otras cosas en las que sería necesario que los ciudadanos nos organizemos y trabajemos en el bien común, precisamente? Pero bueno, este tema, Hugo, que bueno, a nosotros como psicoterapeutas, como psicólogo, tú, nos atañe en el trauma, ¿no? En las consecuencias que tienen estas catástrofes a nivel posterior y que luego podemos ver que incluso, bueno, ayer predicaba con alguien, este, ha habido varios infartos, cuando vuelve a sonar la alarma, hay gente que ya está muy asustada y que esto les ha llevado a la muerte incluso, ¿no? Sí, en realidad, como tú lo comentas, vamos a hablar hoy aquí en el quicio, de estos, digamos, aspectos psicológicos, consecuencias, Norma, psicológicos y emocionales que se generan después de un evento como este, la magnitud y sobre todo la parte simbólica, Norma, que horas antes se habían llevado a cabo los simulacros en diferentes partes del país, precisamente recordando lo que había sucedido 32 años antes, ¿no? O sea, en 1985 y que, aunque poco a poco, creo, pues de alguna manera nos habíamos comprometido un poco más en la parte de los simulacros, entendiendo que se trataba de situaciones de contingencia, creo que nadie hubiera esperado que ese mismo día se iba a dar otro sismo. Real. Tan real y que la magnitud iba a ser tan devastadora como aquel del 85, ¿sí? Entonces creo que de por sí esta herida, Norma, que después de 32 años no ha sanado del todo, parece como si se volviera a abrir, como si no hubiera efectivamente sanado y entonces hay esa apertura y ahora se empiezan a generar, ¿no? Otro tipo de conflictos, ya lo vamos a ir comentando, yo tuve la oportunidad de estar el fin de semana en uno de los municipios, bueno, varios municipios del estado de Morelos y en realidad podemos percibir esto que tú bien comentas, el temor constante, la ansiedad, la tristeza que tanto niñas, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores están viviendo después de esta situación. Así es, el ambiente que se encuentra ahorita ya, la situación de miedo que les es en este momento muy grande y que luego hace que tomemos decisiones también a lo mejor sin pensarlas, decisiones impulsivas. Yo recuerdo en el 85 gente que al otro día estaba en Ocotlán, que se habían venido a vivir de México, que se habían cambiado de ciudad, que estaban en la escuela, en una escuela nueva, sin papeles y nada, pero al día siguiente había gente que se había movido. Me imagino que en esta ocasión, pues igual vamos a ver movimientos de familias que con este temor y con este miedo de lo que está ocurriendo, bueno, pues van a tomar estas decisiones a lo mejor apresuradas, un momento de estrés nos hace a veces tomar decisiones a veces no tan correctas, ¿no? Sí, 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 el mudarse precisamente de ciudades, entendemos que en nuestro país, Norma, los sismos se han dado regularmente en las ciudades ya mencionadas, incluso platicando con la gente de Morelos. Ellos me decían que no recordaban algún sismo donde el epicentro fuera alguna región de Morelos. Esta es la primera ocasión, según lo que ellos recordaban, y que esto también produce un mayor temor. Dicen, regularmente es en Chiapas, Oaxaca, lo vivimos en Guerrero, en la Ciudad de México. Dicen, entonces, no es tan, digamos, tan fuerte lo que se vive, pero ahora la región donde acudimos, ya haré mención también de mis compañeros y compañeras que estuvimos trabajando juntos en Chinameca, en Morelos, a una hora aproximadamente de Cuautla, y también a una hora, Norma, de donde fue el epicentro. O sea, en realidad, muy, muy cerca, por eso todos estos municipios se vieron tan dañados, además de que ya hay necesidades, o había necesidades básicas que no estaban tan cubiertas, algunas de las construcciones también ya antiguas, tal vez no tan reforzadas, todo esto vino, pues, a conjugarse para que, en realidad, el factor que tuvo que ver con el sismo, pues, produjera tantos daños, daños tanto físicos, daños materiales, pero sobre todo los daños emocionales, como tú bien comentabas. Y que también nos podemos dejar de lado, Hugo, este movimiento que trae también a nivel molestia, a nivel decepción, que de por sí vemos en los ciudadanos, ante el gobierno, ante los funcionarios, esta desesperación de no poder sentirse que son ellos quienes gobiernan, ¿verdad? Y que no haya esta manera de elegir o de tomar estas decisiones como pueblo, y que vemos en las redes todos estos comentarios, ¿verdad? Tan de molestia, ver estas injusticias, ver que están abanderando con partidos la ayuda del pueblo, la ayuda de la gente que está mandando su comida y todo lo que puede, con lo que puede ayudar. Y bueno, que también, pues, es este contexto, este movimiento que trae no nada más la tierra, sino movimiento social que se da por estas circunstancias. Claro, lo positivo que se ha visto en la unión del pueblo mexicano y en realidad de las diferentes regiones del mundo, pero también está la contraparte, Norma, como tú bien comentas, que saca el aspecto negativo y desafortunadamente, que tampoco es de sorprendernos, que los estados, municipios, algunos gobiernos estén involucrados en este sentido. Vamos a ir a un corte y regresamos para la segunda parte del inicio. Estás escuchando Señal Informativa Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía Gracias a tu solidaridad, la UDG, en coordinación con la Sedena, envió más de 100 toneladas de apoyo a quienes más lo necesitan. Seguimos recibiendo tus aportaciones en los centros de acopio de la red universitaria y en la Rambla, Cataluña, junto al Paraninfo. Consulta los horarios de recepción en udg.mx-plan-UDG, Universidad de Guadalajara. Participa con una ponencia en el Encuentro Internacional de Educación a Distancia, Escenarios Creativos para la Educación, Fecha Límite de Recepción de Trabajos, 30 de Septiembre. Mayor información en www.udgvirtual.udg.mx-encuentro Son siete maravillas en el mundo, seis sombreros para pensar, cinco sentidos del ser humano, cuatro jinetes en el apocalipsis, tres mosqueteros, y ellos, y ellos. Dos maravillas de corazón en un programa radiofónico. Roberto Monroy y Paco Trama, Marcados. Todos los jueves a las diez de la mañana por el ciento siete punto nueve de FM. Marcados. En Radio UDG nos preocupamos por nuestras audiencias. Es por eso que ahora clasificamos cada uno de nuestros programas con la finalidad de proteger a nuestros radioescuchas. Ahora, al inicio de cada emisión, escucharás nuestra recomendación del tipo de audiencia y el rango de edad al que va dirigido. Todo esto pensando en ti, porque queremos ser una radio responsable. Una emisora que tenga tu confianza, honestos y transparentes. Radio UDG. Estamos cerca. La chora sí tuvo su momento súper underground. O sea, ya sabemos que ahorita se nos considera más bien hipsters. Pero sí fuimos underground. O sea, es lo importante. Es muy importante que conste eso. O sea, se va uno a los podcasts, se pone a revisar, y el pasado de la chora es súper punk. Que mi hijo empezó a oír la chora y que luego agarró me las ideas, y ahorita es un marihuana horrible. No me gustó lo que estoy diciendo, pero yo sé que si hay un podcast. Oiga, disculpe, ¿el movimiento underground aquí en esa ciudad? Nada más los jueves de 9 a 10, joven. Muchas gracias. Güeyo. Cachungue la chora, Inter. Toma, Natum. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Estamos de regreso. El quicio. Continuamos en el quicio y hoy estamos hablando sobre estas reacciones, norma, estas consecuencias del, digamos, del sismo que se producen, por supuesto, en diferentes desastres naturales. Saben que aquí en México hemos tenido, pues por supuesto, además de sismos, hemos tenido inundaciones, Jalisco lo ha vivido con las inundaciones. También lo hemos vivido desafortunadamente en aquellas explosiones del 22 de abril, cuando también hubo una solidaridad, ¿no? Hace ya bastantes años en, digamos, hace bastantes años en el sector libertad y que también, pues muchas rescatistas, personas que acudieron directamente a la ciudad de Guadalajara para apoyar. El estado de Nuevo León, sobre todo Monterrey, recuerdo también con las inundaciones, sobre todo por los huracanes, ¿no? Y también recién lo habíamos vivido en Baja California, también en Veracruz, lo habíamos visto en otras regiones del mundo y ahora se da. Algo que es muy digno de destacar, lo comentaba, sí es muy relevante, norma, es esta unión y cómo muchas mexicanas y mexicanos, independientemente de su profesión, se sumaron a estos trabajos. Esto fue impresionante. Algo, bueno, ya iré mencionado a cada uno de mis compañeros y compañeras, fuimos nueve psicólogos, los que acudimos directamente a Chinameca. Sin embargo, allá todavía tuvimos oportunidad de conocer otras personas y también con diferentes profesiones y que entonces fuimos haciendo este conjunto, ¿no? Y trabajar precisamente en pro de lo que viniera, ¿no? Norma como tal. Y esta parte de la unión es muy padre porque en realidad, por una parte el gobierno o los gobiernos, es difícil que puedan dar atención total a todas las personas, ¿no? Pero también hay una apatía y hay una desconfianza que me parece que no solamente es en el estado de Morelos. Estamos generalizando probablemente que en México, por todo lo que hemos vivido, hay una desconfianza hacia los gobiernos, el gobierno federal, estatal y municipal, ¿no? Entonces, esto se reflejaba norma en las personas, lo que nos decían. En realidad, la mayoría de las, incluso los peritajes o observaciones que había en las diferentes fincas dañadas, habían sido de civiles que habían acudido a hacer este trabajo comprometiéndose, obviamente, desde sus conocimientos, ¿no? Entonces, sí es algo muy digno de destacar cómo los mexicanos y mexicanas nos unimos en este tipo de situaciones y que siempre hay un líder, por supuesto, que maneja ahí la situación, que puede orientar con mucha voluntad, a veces no con tanta organización. Pero esto es la magia, ¿no? Que puede producir precisamente el dolor, la parte positiva que decíamos, Norma, porque en contraparte está lo negativo y que también había secuestros de camiones, convíveres, también había agresiones hacia personas que llegaban a los municipios. Afortunadamente, nosotros no lo vivimos. Sin embargo, pues ahí está, ¿no? Todo lo que puede producir emocionalmente esto. Claro, y que estos movimientos precisamente, Hugo, que vemos sociales que se dan tras esta situación, este contexto fuera, ahora sí que inesperado, que trae que, bueno, por ejemplo, lo que algunos partidos habían estado pidiendo cero dinero, cero peso a los partidos y que ahora con esta situación los mismos ciudadanos por fin deciden apoyar estas iniciativas y que ahora sí se exige abiertamente que no se les dé este presupuesto. Y bueno, pues si bien algunos habíamos abanderado esto, pues esto se mandaba al, se congelaba, se mandaba ahora sí que al congelador y que no se nos hacía caso. Pero a mí me da gusto saber la unión que se ha hecho con esta situación, tanto a nivel social, a nivel político y a nivel hermandad, que esto es lo más importante para ayudar a todos los más necesitados en este momento. Y bueno, el trabajo como psicólogos, como psicoterapeuta que tenemos que llevar en este proceso y que muchas personas tendrán que recibir esta ayuda y lo digo abiertamente, mire, el dolor es el dolor, el trauma es el trauma, pero el tiempo que usted quiera quedarse con él, eso sí es una decisión de usted. Hay profesionales que le podemos acompañar y ayudar para que esto sea más leve, más pasadero y que mucho más pronto encuentre nuevamente la paz y la tranquilidad. Porque definitivamente el tiempo ayuda, sí, claro, pero para que se espera 10 años, lo que puede arreglar en unas cuantas sesiones o en un tiempo de ir a terapia. Dejar de ver la ayuda terapéutica como lo que es para locos, porque digo, todavía siguen viéndolo así. Se sigue creyendo, sí, claro. Y buscar la ayuda para, es para quienes están bien y quieren estar mucho mejor, esto es importante. Sí, y fíjate Norma, todo este enfoque multidisciplinario que es muy, muy padre y que, bueno, aquí aprovecho para hacer mención de cada una y cada uno de mis compañeros de la ciudad de Guadalajara. Salimos nueve, nueve personas, donde pues íbamos con esa convicción. La verdad, sí había hermetismo, porque por más de que nosotros vemos la televisión, ahora el internet, creo que se redescubre la verdadera función de las redes, ¿no? Que es la información, que también hay información tergiversada, información que confunde, pero en realidad la principal función es esta, ¿no? La de comunicar y acortar precisamente las distancias, porque esto fue lo que nos ayudó bastante. Bueno, cuatro mujeres psicólogas, María Mercedes Pascual, que ella es psicóloga, psicóloga forense, psicóloga clínica también, y está enfocada, bueno, en el área de la fiscalía. Está trabajando, también fue compañera mía durante muchos años en las unidades de atención, profesora del centro universitario ya en Ciudad Guzmán. Héctor, perdón, este, Jessica Jiménez, que ella... Y es aquí egresada del centro universitario, también, este, psicóloga, Carla Sánchez, Sánchez Peña también, también egresada del centro universitario. Sí, ellas, este, pues, rápido, ¿no? Se comprometieron, le dijeron, pues, vamos, ¿no? Estamos súper interesadas por acudir. Alma López es una psicóloga allá de Guadalajara, que ella trabaja con niñas y niños, específicamente Norma, y que llevaba cuatro o cinco cajas llenas de material para repartir allá, trabajar con los niños. Muy, muy organizado su material para tratar, bueno, de contener, sobre todo, ¿no? Y fue impresionante ver los resultados cuando, pues, los niños y las niñas hacían mención, o esta proyección en los dibujos, el dolor que les produjo haber perdido su casa, ¿no? El saber que estaban viviendo en un refugio, pero que probablemente ya no iban a habitar esa casa que durante muchos años, pues, había sido propia, ¿no? Héctor Macías, también, bueno, mi compadre, gran amigo, ¿no? Él también es psicólogo, perito ahí en Puente Grande. Por ahí Jorge también, este, psicólogo, también estudiante de una maestría en psicología social, junto con Lalo. También Jorge, bueno, está en Tifuadalajara, si no mal recuerdo. Por ejemplo, Francisco de Luna, que también es egresado al Centro Universitario de la Ciénega, de los Altos de Jalisco, y bueno, un servidor. Los que acudimos directamente, llegamos a Cuernavaca, de ahí nos dirigimos a Cuautla, nos estuvieron ayudando mucho, también en la movilidad. Porque es otra de las cuestiones, Norma, que constantemente llegaban, tanto médicos, enfermeras, o sea, civiles, llegaban de diferentes profesiones a Cuernavaca, pero también el municipio estaba devastado, no había central camionera, no tenías acceso a la central camionera porque toda la parte del centro de Cuernavaca estaba destruido. Entonces, era muy difícil la movilidad, ¿no? Que te pudieras ir a otros municipios. Posteriormente fuimos a Cuautla, de Morelos, donde también había una devastación bastante notoria, y era lo mismo, ¿no? El poder moverte se dificultaba. Y ya estando en Chinameca, que es una región que está prácticamente pegada a la sierra, hablamos de aproximadamente 2.000 personas, y gran parte de las casas, Norma, estaban dañadas, a punto de colapsar. Algunas con daños, bueno, sí muy considerables, pero también nos enfrentábamos al problema de que mucha gente no quería abandonar sus casas, por supuesto, ¿no? Su patrimonio, entonces, el riesgo que esto representaba, pero también, pues, entendemos la parte del duelo. Que las personas estaban viviendo, y se dificultaba el tomar esa decisión de que ellos pudieran abandonar sus hogares. Pues, del duelo y de las necesidades básicas, como es eso, ¿no? Tu techo, tu casa, tu abrigo, y todo lo que pierdes en una situación como esa. Y, pues, primero, felicitarlos, Hugo, a quienes fueron, a quienes te acompañaron a hacer esta labor tan hermosa. Felicidades a todos los que fueron. Yo iba a ir, pero, bueno, por cuestiones de trabajo no pude acompañarlo, no pude cerrar la agenda. No pude cerrar la agenda como me hubiera gustado, pero realmente importante lo que fueron a hacer. Este, lo dijiste bien, este sostener, este poder ayudar a las personas en ese momento, esta contención que todas estas personas están necesitando. Así es. Y que ustedes, amorosamente, fueron a brindar. Querido Radio Escucha, yo quisiera compartirles lo que realmente sucede en un cerebro, lo que sucede en nuestro comportamiento humano cuando hay un trauma. Lo que pasa en el cerebro cuando hay una situación de alerta, primero que es esta adrenalina que se riega por todo el cuerpo, el cerebro hace una especie de segmentación. En lugar de ver ampliamente todo aquello que está sucediendo, se enfoca en alguna situación. Es decir, si alguien te puso una pistola enfrente, la visión de este susto, de esta situación, se enfoca a lo mejor en el orificio de la pistola. Y su imagen que se va a quedar grabada en el cerebro, pues resulta que es la pistola. Y entonces cuando llegan los policías y le dicen, ¿qué cara tenía? ¿Cómo iba vestido? ¿Qué había alrededor? ¿Con quién más venía? No lo hay. No hay este recuerdo. ¿Por qué? Porque precisamente esta segmentación que sucede en el trauma de lo que impacta y en donde se queda la visión, pues no permite poder observar todo lo demás. Entonces, en el caso, por ejemplo, del terremoto, yo recuerdo en el 85, que soy joven, hermosa y preciosa, lo sé, pero en el 85 estaba en la preparatoria a las 7 de la mañana. Y recuerdo que cuando empiezan a gritar y salir, yo volteo al techo porque era un cebetis y están construidos, se ven los ladrillos. Entonces, yo recuerdo que el susto volteé y vi los ladrillos. Entonces, para mí lo que recuerdo como grabado era, se van a caer los ladrillos. Y yo volteaba y veía el ladrillo y decía, ahorita nos va a caer en la cabeza. Entonces, ¿cómo se segmentó en ese momento mi imagen de la situación en un ladrillo? Entonces, todo lo demás, y me dices quién corrió, quién brincó, quién saltó, porque después decían, es que fulano se saltó por la ventana, es que Zutano saltó por el barandal, es que otros se aventaron. Todo eso no lo recuerdo, solamente recuerdo los ladrillos en el techo. Entonces, esto es lo que sucede en nuestro cerebro y por eso es que nos enfocamos a una sola cosa y se queda ahí grabado. Entonces, poder revivir o poder ver y abrir esta mente de aquello que se queda grabado es lo que nos va a poder ayudar a resignificar y a poder ver otros factores que en el momento no vemos y que nos va a poder ayudar a alivianar este trauma que queda ahí grabado. Así es, a solventarlo. Vamos a ir a un corte y regresamos. Mi primer terremoto fue en el 2015, fue de 8.4 y la verdad que sentí un poco de miedo. No mucho, porque igual no me asustan los temblores, solo que este al ver que era más duradero y un poco más fuerte, ahí sí me preocupé un poco. Pero todo el tiempo me mantuve tranquila. Yo creo que eso, el estar preparada, el tener charlas y saber cómo reaccionar, me llegó a servir para el momento que me tocó vivir el terremoto. Bueno, desde pequeño, al vivir en un país con mucho movimiento, siempre algo que me tranquilizaba era imaginarme la puerta de mi colegio cayendo a pedazos. Lamentablemente estaba bien destruido y al otro día había clases automáticamente. Hay que pensar siempre ante un terremoto o un movimiento fuerte que va a pasar. O sea, hay mucho susto, sobre todo cuando aumenta la intensidad, pero hay que pensar que va a terminar pronto. Esto habitualmente no dura más de un minuto y al final uno termina acostumbrándose y terremotos grandes como el de México, al igual que el que pasó el 2010 en Chile, va a ayudar a mejorar los estándares de calidad y construcción. Y eso nos prepara más para los siguientes movimientos. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Transmite XHUGO 107.9 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115 Colonia Linda Vista, Ocotlán, Jalisco, México Radio Universidad de Guadalajara Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía Todo tiempo pasado es mejor Y para revivir los buenos tiempos están Los clásicos del guapo Los clásicos del guapo Rock de ayer, mañana Lunes a viernes, 10 de la noche, 107.9 FM La UDG se suma al esfuerzo nacional para apoyar a los afectados por los sismos del sur y centro del país Con el envío de 186 brigadistas que atienden a la población en las zonas siniestradas En todos los frentes donde hoy se necesita ayuda, colaboramos los universitarios Universidad de Guadalajara, Radio Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco El Cusiénaga dispone de infraestructura adecuada y accesible para el libre tránsito de los estudiantes con discapacidad Que coadyuvará a caminar hacia un centro universitario equitativo e incluyente Recomendaciones para interactuar con personas que viven con discapacidad visual Al caminar con una persona con ceguera, hay que permitirles que te tomen del hombro en vez de sujetarlos El Cusiénaga es parte de ti De hecho y de derecho Bienvenidos, este es su programa de hecho y de derecho Actualizaciones y asesorías jurídicas al final del cuadrante Martes 10 de la mañana Todos los martes a las 10 de la mañana Radio Universidad de Guadalajara Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informa Si tu vivienda tiene daños, no ingreses y repórtalo a las autoridades de protección civil de tu entidad para que sea revisada En caso de que tu vivienda no sea segura, acude a un refugio para recibir apoyo Si no tienes necesidad de trasladarte, no ocupes las calles para que los vehículos de rescate puedan circular sin congestionamientos No hagas caso a rumores Infórmate a través de cuentas oficiales www.gob.mx-cgob Arroba pcsgob o autoridades de tu entidad Este programa es clasificación B15 Adecuado para adolescentes con la guía de un adulto La descripción de escenas sexuales podría ser implícita y contener expresiones procases Estamos de regreso El quise Las recomendaciones de los expertos para manejar los daños psicológicos post terremoto son Analizar y razonar de que se trata de un evento natural Evitar el estrés y pensar lo más claramente posible para saber cómo actuar Tomar las precauciones necesarias y recomendaciones de las autoridades Si después de una semana sigues presentando miedo, insomnio y mucho estrés Lo mejor es que acudas con un experto en salud emocional Como psicólogos o psiquiatras Para que te ofrezcan una orientación más clara y enfrentar este acontecimiento en tu vida Estamos de regreso aquí en el quise Bueno, comentando, ¿no? Toda esta situación que se da después del sismo Y la manera como podemos contribuir también desde la psicología Bueno, aprovecho también para mandar un saludo Allá tuvimos la oportunidad ya directamente en Chinameca, Norma De conocer, como te decía, diferentes personas En un albergue que fue habilitada la escuela primaria Justo Sierra Lo habilitan como tal Al mando del comandante Javier Morellano El Power Ranger, le deseamos nosotros de cariño Él también se hacía mencionar Quien fue quien asumió este liderazgo Y de alguna manera, aparte de motivarnos También trató de dar ese orden Para que se pudieran hacer las maniobras más adecuadas Y aprovecho también para mandar un saludo A unos buenos amigos Tuvimos la oportunidad de conocerlos allá Ellos venían de Tampico, Tamaulipas Muchas peripecias que pasaron ellos Para poder llegar cerca de 13 horas Incluso porque los caminos se dificultaban Hablando de que son regiones Que están un poco alejadas de las ciudades Y que esto complica bastante, como decir, la movilidad Bueno, un saludo a Carlos Robles Ponce, él es ingeniero mecatrónico Por supuesto, también un gran abrazo David Martínez, ingeniero mecánico Jorge Sánchez, que él es el doc Médico, que también estuvo apoyando Pues muy fuerte ahí toda su labor Acercándose Norma Porque también no había muchos vehículos Para desplazarnos ya directamente en el municipio Entonces, pues no había otra más que caminar O sea, caminar como tal Y tratar de, pues de alguna manera Solventar esas dificultades Decía como tal de movilidad También, por supuesto, Octavio Domínguez Y también tuve la oportunidad de conocer a Cristel Que ella es, ella es psicoanalista Sí, también Y que también, bueno, fue a hacer esta aportación También, bueno, Octavio Él es ingeniero en mecatrónica Y Cristel Villarreal, bueno, es psicóloga Aunque con esta orientación en psicoanálisis Aquí lo padre fue Norma Bueno, ¿cómo nos conjuntamos? Íbamos con esta mentalidad de hacer de todo Porque en realidad fue Tanto chicas y chicos Aquí ya no había distinción de género Ni nada por el estilo Es cuando yo digo que está la verdadera equidad Vamos, hacemos todos el trabajo Pero la parte del trabajo psicológico también Que nosotros también veníamos mentalizados en esto Fue algo que tú comentabas Como primero desmentir la parte de las noticias Porque encontramos este pensamiento mágico Estas creencias del próximo terremoto que se avecina Que nos han dicho en internet El castigo divino Y entonces fue primero enfrentarnos a esta situación Para tratar de erradicar ese pensamiento Después enfrentarnos al duelo Por supuesto de niñas, niños y adolescentes De los adultos Por la pérdida ya sea de los seres queridos O de, en este caso, sus hogares Sus pertenencias También del estrés postraumático que esto generó Y que entonces el trabajo con ellos fue súper importante Realmente una crisis Muchas y muchos de ellos duermen juntos Duermen pegados a la puerta Duermen en las calles Porque tienen temor a estar en sus casas Ya hubo una evaluación de riesgo De las viviendas Algunas personas pueden estar en sus viviendas Pero aún así, por supuesto que el temor persiste Habían recibido diferente tipo de atención La psicológica todavía no llegaba Aunque en la región tenían muy claro La función de un psicólogo Eso me pareció muy importante Y muy padre Sin embargo, no habían recibido la atención Y por ahí una propuesta De seguir trabajando No echar esto en saco roto O que nada más fuera El momento Que es algo que también preocupaba bastante En la brigada Y decir, bueno, ahorita la atención está Precisamente en estos municipios Pero qué pasa más adelante De repente las personas se olvidan un poco De esto De la situación de emergencia Y parece como si la situación de emergencia Nada más tuviera que ser cubierta Los primeros días Cuando les puedo asegurar Que esto Lo que resta del año Y gran parte del otro Tendremos que seguir apoyando Mexicanas y mexicanos Claro que sí Porque bueno Hablando del estrés postraumático A la par estamos hablando De varios duelos Si perdieron su casa Si perdieron un ser querido Si perdieron sus bienes Si perdieron su trabajo Si perdieron todas estas cosas Que cambian Y que vienen a ser precisamente eso Un duelo Entonces van a tener a la par Varios duelos Y esto va a ser una situación Mucho más dolorosa Valga la redundancia ¿Por qué? Porque precisamente Se van a conjugar Varias pérdidas ¿No? Y esto Bueno No va a ser nada fácil Si Es esta parte Que se tiene que ir solventando ¿No? La La etapa De los De los víveres No ha terminado O sea En realidad Tienen El pueblo de México ¿No? Y obviamente también Las ayudas internacionales Que se han recibido Y si es muy importante Una recomendación Que a todas Y todos nuestros Escuchas Quienes tienen la intención De De enviar Pues tanto medicamentos Como Víveres O incluso Económicamente Que también se reciben Estos apoyos Yo si les sugiero Que personalmente O si se juntan Entre instituciones Lo puedan hacer Llegar directamente A las brigadas A las personas Que están coordinando Porque Hay situaciones Que no son Tan Tan prudentes Pues dentro De esto Se presta Para malos manejos Malas interpretaciones Y que obviamente Hay cuestiones políticas Que también están De fondo Y que desafortunadamente Siempre han tenido Repercusiones En el país Nosotros lo vimos Nosotros lo observamos Fuimos testigos De esto Y que mejor Que se hagan llegar Directamente A las personas Que realmente Lo necesitan Y que no estén Guardados en bodegas Ojalá Ojalá Que no se burocratice Esta situación Y que no sigan Deteniendo la ayuda Porque de nada sirve En una abogada En una bodega Perdón Almacenada No sé Dos semanas Tres semanas Un mes Cuando en este momento Es cuando realmente Las personas Lo están necesitando Esta organización Ciudadana Este Esta movilización De todos los mexicanos Que bueno Que puede ayudar A que esto ya no se haga Hay grandes iniciativas Que se han pedido Para los partidos De siempre Pero bueno Ojalá Esta aparición Ayude ahora A que estas iniciativas Realmente tengan Ese valor Ese sentir ciudadano Donde se puedan Evitar despilfarros Y desvíos Y realmente La gente que lo necesita Pueda recibir Toda la ayuda Que de corazón La gente lo está dando Porque no porque le sobra Lo está dando Por corazón Sí Y la ayuda humanitaria Norma Que cualquier profesión Incluso bueno También agradecer Nosotros a la línea ETN Públicamente Que fue quien Nos desplazó A la ciudad De Cuernavaca Quien nos otorgó Gratuitamente El viaje de ida Y también Allá a la ciudad De Cuernavaca Y que Cualquier profesionista Y gente Por supuesto Independientemente Puede acudir Y realmente Ser un voluntario Se necesitan Muchas Muchas manos Vendrá la etapa Más adelante De reconstrucción Y creo que También es importante Que nos podamos Comprometer Para acudir Algo que platicaba Con otros Compañeras y compañeros También que acudieron A diferentes regiones Algo que Que hacemos Es como Adoptar Esa región Bueno Adoptamos La región De Chinameca Yo sé que Otros compañeros Fueron a otras Regiones Y a otros lugares Y ellos Comprometidos También con esas regiones Y poder abarcar No desemparar A las personas Que están ahí Porque como les digo Esto si va para largo Estaría muy bien Esa segmentación Porque realmente Abarcar en todo A lo mejor Nos lleva A mucha Ayuda Y enfocarnos En un solo lugar Estaría muy bien Si lo deamos De Chiapas Y de Oaxaca Que también están En la misma situación Claro Pues realmente Triste esta situación Que sucede Por la naturaleza Pero que nos une Nos hermanda Como buenos Seres humanos Que somos Y que Que todos llevamos Nuestro angelito Digo aunque está Por ahí también El diablito Pero todos llevamos Esta parte humanitaria Que nos hace ayudar Claro Vamos a ir A nuestro último corte Y regresamos al quicio Estás escuchando El quicio En un momento Continuamos Los miércoles En Quinto Patio Le abrimos Las puertas De este espacio musical A la Asociación De Autores Y Compositores De Ocotlán Su amigo Javier de la Cruz Le saluda Y agradece Su amable compañía Once de la mañana Por Radio Universidad De Guadalajara Sé parte de la comunidad virtual Y únete A nuestras redes sociales www.radio.udg.mx Diagonal Ocotlán Síguenos en Twitter Arroba Radio UDG 107 Visita nuestro canal En YouTube Y suscríbete Radio UDG Ocotlán Instagram Radio UDG 107 Y no olvides Seguir toda nuestra programación Totalmente en vivo A través de Facebook Danos like En Radio UDG Ocotlán Radio UDG Ocotlán Evoluciona contigo Poesía para viajar Pero si ya pagamos nuestros pasajes en este mundo ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejan sentarnos y comer? ¿Queremos mirar las nubes? ¿Queremos tomar el sol y oler la sal? Francamente no se trata de molestar a nadie Es tan sencillo Somos pasajeros Pablo Neruda El barco Fragmento Te dije ¿Sabes qué? En el próximo alto me pasas el bol Vas haciendo setas Vas haciendo setas Mira cómo vas Nomás me tomé dos cervezas No, no, no Diario dices eso y sales hasta las chanclas Nos va a agarrar el torito Viene el torito Viene el torito Sácalo, saca el capote Yo ahorita me lo toreo No, no, no Ahí viene el torito Te van a pedir que te la soples Y no más que lo alburíes No más que lo alburíes Porque siempre Por hacerte el chistoso Nos va de la fría No, ya no le voy a decir Que se la sopla A la señorita Porque la última vez Estuve dos días en el torito Perdón Eres analfabeta vial Pero de veras que Mira nomás Dime cómo manejas Y te diré quién eres ¡Muévanse! ¡Ausado! Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía Estamos de regreso El quicio Continuamos en el quicio Y fíjate, Norma Algo que dentro Bueno, también a Paco Gutiérrez También este profesor De la Universidad de Guadalajara Que él Posteriormente al sismo Incluso ya desde Lo que se estudió en Oaxaca y Chiapas Rápidamente en las redes Publicó Escritos Publicó Manuales de intervención En desastres naturales De intervención psicológica Esto fue sumamente importante Porque además de Del grupo que acudimos a Chinameca De la brigada Pues hubo brigadas En diferentes regiones Decíamos Y muchos de ellos Tal vez no O muchos de nosotros No teníamos el conocimiento Como tal Para estar trabajando Directamente en eso Tenemos las nociones Obviamente las crisis Es algo con lo que convivimos Y trabajamos Constantemente Psicólogas y psicólogos Sin embargo Fue de gran utilidad También por Por ahí la maestra Barónica Cervantes Que hicieron estas publicaciones Y que entonces sirvieron Para que muchas psicólogas Y psicólogos Se prepararan previamente O de una manera más adecuada Porque sabíamos Que era enfrentarnos A una situación Bastante complicada Dentro de este De este contexto ¿No? Y que de alguna manera El temple También por supuesto La experiencia Que bueno Agradecer también A muchos chicos Y chicas del centro universitario También este Porque se apuntaron Y nos decían No, oiga profe Yo quiero ir Yo quiero estar Sabíamos que había Una voluntad De por medio Pero que también Se necesitaban Conocimientos previos Y que nos pedían También a nosotros Pues que se acreditara También mediante un documento La sádula profesional El título Claro, esta experiencia Que nosotros ya Ya tenemos En el trabajo clínico Este emocional Pero también la ayuda Bueno, a mi esposa Adriana Por supuesto Este, un gran saludo Y un abrazo Porque fue un Un motor también Que me ayudó A que muchos chicos Y chicas Pues nos ayudaron Con Con, bueno Los víveres Más que los víveres Los medicamentos Porque nosotros No podíamos transportar Tanto Debido a que íbamos En camión Pero hubo una gran respuesta También a este Lisba Sulto De Morea Que ya lo tuvimos En algún momento aquí Que puso ahí Su centro de acopio En su grupo Y fue una labor Muy padre Humanitaria Pero insisto No se acaba O sea Esto va a continuar Esto va para largo Hay que seguir haciendo Hay que seguir movilizándonos Tenemos en mente algo Todavía buscando Aterrizarlo Aquí en Ocotlán Para poder Tener todavía Más víveres Y hacérselos llegar Directamente a la comunidad Imagino que En diferentes partes De la república Están en la misma sintonía Claro que sí Pues a nuestros queridos Radioescuchas Obviamente La vulnerabilidad Es parte de la vida Somos seres Vulnerables Y en cualquier momento Nos puede suceder Mil cosas Y una crisis Como esta Un estrés Postraumático Como una situación De esta magnitud De la naturaleza Pues es precisamente Eso Es el darse cuenta Que es Perfectamente Estrictamente Vulnerable Y que en cualquier momento Podemos perder la vida Y ojalá Esto Nos llevará A reconocer En este momento A todos los que estamos Cómodamente Escuchando este programa De radio Trabajando Haciendo todo aquello Que nos gusta Y que no se movió nada Y que todo sigue igual El reconocer Esta vulnerabilidad Para vivir Cada día Con toda la fuerza Con todo el amor Con toda la pasión Y la dedicación Para que en cualquier momento Que la vida Nos quite la vida Estemos plenos Y contentos De haber hecho Lo que podamos Haber hecho Con gusto Y bueno Pues nada más Es una invitación Sí, claro Fíjate que este trabajo Psicológico Ya directamente Norma En la comunidad Fue fundamental El hecho De que ellos Vieron la muerte Muy cerca O sea Nos lo decían Así Abiertamente Y obviamente Esto cambia Totalmente Su visión Cambia Su perspectiva Su perspectiva Emocionalmente También Y entonces Era Esta parte De regresar Aquello que les decíamos Nosotros Se vale Sentirse triste Se vale sentirse Preocupado Se vale que lo expresen Porque no es para Para menos Esta situación Sin embargo Les decíamos Poco a poco Ustedes tienen que Reintegrarse A su vida A su vida Cotidiana Vamos a regresar Esas raíces A esa unión Vamos a seguir jugando Los niños tienen que Seguir jugando Tienen que salir Seguir yendo a la escuela Hay un futuro Les explicamos Que por supuesto Estos movimientos Se dan en todo el mundo Y que desafortunadamente Ahora había sido Tan cercano para ellos Este epicentro Y que no podemos Prescindir De estos movimientos De la naturaleza Que van a seguir ocurriendo Pero que tampoco Podemos depender de esto Que tenemos que seguir adelante Pero que iba a ser Un proceso Un proceso que poco a poco Iban a ir asimilando ¿No? Por ahí hay la propuesta De que En algunas universidades De Morelos Pues puedan enviar Voluntarios Voluntarios A que ya directamente Psicólogas y psicólogas También algunos de ellos En formación Estén trabajando En esas comunidades Desafortunadamente Pues quienes estamos Más Un poco más retirados Se nos complica Por los diferentes Compromisos Que nosotros tenemos Pero si se busca Que esta cercanía De ellos puedan Comprometerse A trabajar Algo que hicimos Nosotros Fue un directorio Telefónico Para que Pueden hacer Intervención Telefónica Donde Gracias también A todas Y todos los psicólogos Que por ahí Nos mandaron Sus números telefónicos En diferentes partes De la región Ciénega También en Guadalajara Y otros estados Y que creamos Este compromiso De escuchar Yo siempre he dicho Que la psicología Algo que otorga Al ser humano Es la escucha Entonces En estos momentos Es necesario Hacerlo Y les dijimos Aquí está Esta lista De números Ustedes pueden Con toda confianza Mandar un mensaje De texto Un whatsapp Como ustedes deseen Y esta persona Se va a comunicar Con ustedes Y va a hablar Con ustedes A Oscar Bueno le mando Un gran abrazo Oscar González Que no pudo estar Ahí con nosotros Pero Oscarito Me dijo así ¿Sabes qué onda Hugo? Mi línea está abierta A las 24 horas Yo mi teléfono No lo voy a apagar Y si una persona Requiere Que hablar Por teléfono No hay ningún problema Yo lo voy a hacer A cualquier hora Porque en realidad Ese era el temor Veíamos a las personas En las calles A altas horas Con ese temor De ingresar a sus casas Y además De que vivimos Un sismo De menor grado También el domingo También se dio Creo que el epicentro Fue en Oaxaca O la réplica Pero que también Se sintió En Morelos Y con lo que había sucedido Anteriormente Pues se removía Todo esto que tú Ya bien comentabas Así es Así es Como tanatóloga Yo el tema De la muerte Hablar de la muerte Me es muy fácil Me es muy familiar Porque convivo Muy seguido Con estos grupos De duelo Pero Una situación En la que No solamente Vives La situación De alguna pérdida De la muerte Sino que La hueles La palpas Te toca A lo mejor Alguien cercano El olor A sangre El olor A todo esto Que puede Que conlleva La muerte Bueno pues Es una situación Muy diferente Y de verdad Que van a necesitar Apoyo Ojalá más gente Se una a esa lista Y pueda estar Dispuesto Para apoyar A toda esta gente Que en cualquier momento Y sobre todo En la noche Va a presentarse En la ayuda Que es cuando Quieran irse A dormir Esta situación Va a ser un poco difícil Si claro Aquellas personas Que quieran sumarse Decíamos independientemente De la profesión Que se tenga Pues están los contactos Ahora que ya Acudimos Personalmente Porque si muchas Y muchos Lo comentábamos Íbamos hasta ciegas De alguna manera A ciegas En el aspecto Que no conocíamos A las personas Con las cuales Íbamos a llegar Se hablaban Muchas cosas Incluso cuando llegamos A Cuernavaca También este Un saludo a Luis Aquí para médico Estudiante De enfermería De aquí de Ocotlán Nos decía ¿Saben qué onda Hugo? Después de las siete Ocho de la noche Se pone peligroso Andar en algunas regiones Es mejor que no tomen Carretera esta hora Porque si hay asaltos Dice la gente Está Dice pues preocupada Y qué mejor Que permanezcan En los refugios Entonces saber Nosotros con quién llegar También bueno Raúl allá en Coautla También un Este un gran apoyo Un gran abrazo También porque fue Fundamental para Para que nosotros Pudiéramos llegar A la comunidad De Chinameca Que incluso los Los taxis Norma De forma gratuita Trasladaban a las A las personas Todos realmente Muy comprometidos Poniendo sus bolsillos Al regreso También de De Chinameca Ya para Regresarnos a Guadalajara Pues también hubo Ahí quienes Los apoyaron Un grupo Que de sus propias Este Bolsillos Estaban moviendo Tenían que Transportar Despensas Por ahí Un puente Colapsa Y tuvieron que Caminar kilómetros Y kilómetros Para llevar Despensas A un municipio Esta labor humana Esa es la parte Tan rescatable Después de De una situación Tan triste Como la que vivimos Actualmente Así es Yo me he dicho Muchas veces Camiliana De corazón Yo me preparé En la tanatología En San Camilo En Guadalajara Y hay una frase De San Camilo Muy hermosa Que dice Pues pon más corazón En las manos Necesitamos manos En este momento Y como bien lo dice Hugo La escucha es amor En este momento Necesitamos Personas Que puedan Escuchar Querido radio Escucha Mire Si usted Sufre de insomnio Llame aquí A la UDG Denos su teléfono Y todo aquel Que quiera prestar oído En esta situación Que está sucediendo En todo México Y en los lugares Donde más fueron dañados Pues hable Denos su teléfono Y preste este oído Que muestra tanto amor A quienes más lo necesitan Así es Sin duda Pues hay mucho por hacer Hay que seguir aportando Norma González Nos escuchamos La próxima semana Nos escuchamos El próximo miércoles Como siempre Un placer Brenda Seves En los controles En la producción Hugo Lveda Muchas gracias Esta sesión Ha llegado a su fin Para cualquier duda O inquietud El quicio Regresará la próxima semana Con más asesoría psicológica El quicio Transmite XHUGO 107.9 De FM Radio Universidad De Guadalajara En Ocotlán Con 2000 watts De potencia Desde Avenida Universidad Número 1115 Colonia Linda Vista Ocotlán Ocotlán Jalisco México En internet A través de www.radio.udg.mx 107.9 De FM Radio Universidad De Guadalajara En Ocotlán Te Tiendo Puentes Sistema Universitario De Radio, Televisión Y Cinematografía El siguiente programa Es clasificación A Apto para todo público Puede incluir agresividad mínima Y referencias a la sexualidad humana En un contexto afectivo O familiar Con fines científicos O educativos Por vivir en Quinto Patio Desprecian Mis besos Un cariño verdadero Un cariño verdadero Sin mentiras Ni maldad Donde el pasado No recuerda Por qué aún vive En el presente Quinto Patio Pásele a lo barrido Por vivir Por vivir Por vivir